¿Qué es lo que se llama Tamaño Natural? Podemos llamar un cine de arte y ensayo, que es como se denominaba en la época, precisamente en los años 70, un cine de arte y ensayo. Estamos ante una película de arte y ensayo de Berlanga que es algo raro, algo que quiebra cierta trayectoria, una película de autor. El propio Berlanga dice, voy a tomar sobre todo el excelente vídeo que está en el Berlanga Film Museum sobre la película, que es cortito, pero dice cosas muy jugosas en Berlanga, visto por Berlanga. Creo que ahí dice expresamente que a él le asustaba hacer esta película porque era meterse en terrenos de Antonioni. Antonioni como emblema de este cine de autor, de este cine de arte y ensayo. Y efectivamente, el giro que da en ese momento Berlanga tiene mucho que ver con lo que está haciendo Buñuel, que abandona México y empieza a hacer cine en Francia. Y en ese sentido es determinante que el coguionista de la película, junto a Rafael Azcona, sea precisamente Jean-Claude Carrière, que fue un personaje clave en esta deriva de Buñuel hacia lo que, en mi opinión, es la parte menos interesante, con diferencia de su filmografía, que es el cine que hizo al final de su trayectoria en Francia. Esto lo he sostenido siempre y lo sigo sosteniendo que es el cine menos interesante porque se sometió a ciertas limitaciones que, en vez de desarrollar lo más positivo que estaba en su filmografía mexicana, que es tremendamente interesante, yo creo que anuló ciertas cosas en el cine de Buñuel y creo que algo de ese tipo le ocurre también a Berlanga. Desde luego, y lo ha dicho también el propio Berlanga, había una especie de intención de fomentar un distanciamiento con el espectador. De hecho, yo creo que esta película es difícil de ver, de las más difíciles de ver dentro de la filmografía de Berlanga. Porque, como él mismo insistió muchas veces en decir, no hay ninguna intención erótica, no hay ninguna intención de excitar al espectador en el plano erótico, ni mucho menos. De ahí la gran paradoja de que fuera estrenada en muchos países en los circuitos porno, en los circuitos X. Con lo cual, como decía Berlanga, cabreó a todos los espectadores de ese tipo de cine. Y, al contrario, creó un efecto de inverosimilitud. En Rosalo, inverosímil muchas veces la película. Uno tiene que hacer un esfuerzo intelectual, digamos, para seguir la película porque está forzando la verosimilitud. Está haciendo, en términos de Bertolt Brecht, si se quiere, una función de distanciamiento. De distanciamiento, que eso tiene mucho que ver con el cine de arte y ensayos, si se quiere. El cine de autor, que en esa época, en los años 70, que es fomentar en el espectador una actitud más reflexiva que empática. Que empática hacia la película. Y eso conlleva una ruptura de estilo. Sobre todo, se rompe el plano secuencia. Desaparece el plano secuencia justamente en su función habitual, que es en la representación coral. Porque los planos secuencias que hay en la película, y hay muchos, son muchas veces con un solo actor, monólogos, con Michel Piccoli. Y hay pocos planos secuencias. Y ahora veremos que incluso desaparecen precisamente en las pocas escenas corales que hay. Por supuesto que hay momentos de realismo costumbrista. Este momento maravilloso con la valenciana Queta Claver. Vosté va a demandarte una paelleta y le va a echar una paelleta. El día que voy a saber lo que es una raza, le va a echar una raza banda que se va a llevar los dedos, señorito. No comprendo lo que dice. Es un plano secuencia, evidentemente. Y podemos seguir. Vosté debería aprender español. Yo hablo español. Que no lo hablas, eres tú. Venga, pruébela. Pruebe la sangría. Me es coñac. Y un poquete de limón. Quizá esté un poco suave. ¿Cuánto le falta? ¿Cree usted que estará a tiempo para cuando lleguen los invitados? Encara le falta un poquete. Un cuarto de hora. ¿Cuarto de hora? Sí. Actriz. ¿Y su hijo? ¿Dónde está su hijo? Se ha quedado dormidito y lo ha posado en la cama. ¿En la habitación con su marido? No, no. En la cama del señorito. De reparto, ¿no? De reparto. Eso que se habló ayer. Esos actores y actrices que iban con compañías por toda España. Y que conformaban eso que Berlanga llamaba actor de carácter. Nunca actor secundario. Es un término que le parecía despectivo. Es un actor de carácter. Bueno, aquí está Berlanga. De cierta forma, un plano secuencia muy elegante. Está ese realismo costumbrista que aparece sobre todo en esas escenas finales del grupo de españoles en París. donde están muchos de sus más queridos actores. Manuel Alexandre, Queta Claver, Agustín González, María Luisa Ponte, Luis Cigues. Incluso sale por ahí José Luis Colm y muchos de esta especie de compañía. Ahora, lo más asombroso, no sé si se han dado cuenta, es que precisamente en este momento en que aparece la representación coral, el grupo de españoles hablando todos a la vez, con sus actores característicos y demás, se rompe el plano secuencia. Y aquí introduce Berlanga una fragmentación. Hay montaje, hay fragmentación, hay insertos, hay planos de talle y hay primeros planos, como vamos a ver ahora. Y yo creo que aquí está expresado de una forma formalista, si se quiere. Perdón, está manifestado de una forma explícita esa ruptura, ese giro que introduce Berlanga en su filmografía. ¡Al villar! ¡Todos al villar! ¡Al villar! ¡Venga! ¡Dónde está el señor! ¡Hasta ahí estamos en el Berlanga de siempre, de Plácido! Este es el Berlanga de Plácido, del plano secuencia, la representación coral, pero veremos ahora cómo se fragmenta de repente y de forma sorpresiva. Esto es algo que nos tiene que sorprender a los que nos gusta el cine de Berlanga y lo conocemos más o menos, la fragmentación que se introduce de inmediato. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Feliz Pascua! ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas, señor? ¡Felicidades, señores! ¡Vala! ¡Vos mis amigos! ¡Vos mis amigos! ¡Vaya! ¡Vala! ¡Vala! ¡Al villar! ¡Todos a al villar! ¡Al villar! ¡Venga! ¡No molestas más al señor! ¡Darle paz! Gracias, pero justamente iba a acostarme. Venga, venga. No sea la mamá. Pensé que tenía... Bueno, desaparece esa representación coral. Pensé que tenía un clip más largo. Desaparece la representación coral. Vamos a verlo ahora en otro. Y es una película que se hace con muy pocos personajes. Gran parte de la película son monólogos. De Michel Piccoli, que según contaba Berlanga fue una decisión de Rafael Azcona porque él decía que hablar con una muñeca le parecía algo rarísimo. Pero dijo Rafael Azcona, si es una película de un solo personaje y encima no habla, pues entonces sí que va a ser Antonioni, pero al cuadrado. Así que es un desastre total. Que conlleva lo que decía antes, la disminución del plano secuencia, incluso su desaparición y el montaje fragmentado con insertos y primeros planos. Este era el clip que estaba buscando donde aparece esa fragmentación. Inserto. Cambio de plano, primer plano, tres planos, llevamos en pocos segundos. Otro primer plano, montaje, puro y duro. que cariño, que cariño, bueno, esto corrobora lo que se dijo ayer, la excelente formación técnica de Berlanga, es casi insistente, la introducción del inserto ahí, desde la escuela de cine, esos insertos de las rodillas o de las piernas o de ciertas partes del cuerpo en un montaje muy fragmentado. Es casi más insistente que neorealista, desde luego. Bueno, en cualquier caso, esta quiebra, esta quiebra dentro de la filmografía de Berlanga, curiosamente, se acerva para mí, esto es algo curioso, es un efecto curioso, así como las películas donde hay una puesta en escena realista, realista, costumbrista, digamos que los aspectos simbólicos de elaboración simbólica de la representación complican el análisis y yo creo que yo al menos esto lo percibí el año pasado con Calabuch, una película aparentemente muy neorealista, muy realista, muy costumbrista, pero sin embargo los aspectos simbólicos estaban tremendamente metaforizados, tremendamente metaforizados y tremendamente incrustados en el interior de la representación, curiosamente aquí con este intento de autoría, de distanciamiento intelectual y tal, la película escora hacia lo que tiene más de documento, es decir, esta película se puede analizar en este momento con más facilidad como un documento, como algo que documenta muchas cosas, ¿no? Por supuesto, en mi opinión, cualquier buena película es un documento de la realidad y esto, bueno, esto ya nos llevaría muy lejos una reflexión ontológica, digamos, sobre la ontología del cine a partir de la idea de impresión de realidad y que para mí es básica, la impresión de realidad es básica en cine, cuando uno ve una película tiene impresión de realidad siempre, siempre, aunque sea una película de ciencia ficción o de cine fantástico, lo que vemos ahí es una imagen fotográfica y es algo inherente a la imagen fotográfica del movimiento producir eso que los teóricos del cine han llamado impresión de realidad. O dicho de otra forma, una realidad ha quedado impresa en el cine, siempre, inevitablemente, y es una característica esencial del texto cinematográfico. Ahí ha quedado una realidad impresa de forma manifiesta, está el contexto en el que se hizo la película, nosotros en cualquier película, por muy de cine fantástico que sea, podemos ver el contexto, ha quedado impreso en el contexto en el que se realizó el autor, y ayer nos ofreció un maravilloso ejemplo de cómo en una película está la biografía de los que han participado en ella, de los autores, de Jesús González Requena, incluso de Mary Shelley con la novela, está claro, está la subjetividad de los autores, pero, y esto es lo que a mí me interesa hoy más y es lo que quiero trabajar a partir de ahora más en más detalle, hay una realidad, realidad impresa como documento, la película se puede ver como algo que documenta una realidad subyacente que es una realidad psíquica intersubjetiva, y esto lo quiero subrayar, intersubjetiva porque no es de Berlanga, no es de Rafael Azcona, ni de los actores, ni de la gente que ha participado ahí, sino que es una realidad de la que participamos en cuanto a espectadores, entonces ya no vale ese recurso de decir, bueno, esto son cosas de Berlanga, de su misoginia, sus manías, que eso está ahí también, está en ese nivel manifiesto de la realidad que ha quedado y pondré algún ejemplo ahora muy superficial porque no quiero entrar en esa cuestión, aunque eso se podría trabajar mucho más y yo creo que ya hay gente que lo ha trabajado, a mí me interesa trabajar más este aspecto que creo que es el que está menos estudiado, que es lo de la realidad, una realidad que ha quedado subyacente ahí, entonces, ¿por qué digo que Damaño Natural es un documental? porque documenta esa realidad subyacente que nos cuesta ver, que nos cuesta admitir si se quiere, pero de la que todos participamos en tanto en cuanto podemos ver la película y participar de ella, ¿no? Y como es una buena película, en mi opinión, aunque no es de mis preferidas, por supuesto, en la filmografía de Berlanga, pero es una buena película, pues lo documenta bien, es lo que tienen las buenas películas, que han atrapado más que cuestiones superficiales, contextuales, de la época en que se hizo, o de su director, o de los que participó, el guionista y demás, han atrapado, han logrado impresionar ahí, documentar, ofrecernos, por tanto, un documento, es un documental, por tanto, de esa realidad psíquica intersubjetiva. Bueno, muy brevemente, porque ya digo, no es lo que hoy me interesa, el contexto, el contexto es occidente tras un giro antropológico del que todavía estamos inmersos y que no sabemos hasta dónde nos llevará, podemos ser más o menos catastrofistas o más o menos apocalípticos, que tiene un momento clave que es mayo del 68, por poner una fecha, una fecha de quiebra o ruptura en la que se produjo una tremenda inversión antropológica, podríamos coger infinidad de indicadores de cómo en Europa y en Occidente, en Europa y Estados Unidos, a finales de los años 60 se produce esta quiebra en la que todavía estamos inmersos. Esta película se hace en el año 72, en París, precisamente, y participa de esa inversión antropológica, al mismo tiempo en una especie de contradicción con un régimen atrasado ya en decadencia como era el franquismo terminal, el franquismo en su fase terminal. Y esto condiciona que la película sufriera una doble censura, que es algo tremendamente interesante. Por supuesto, del franquismo, y del post-franquismo, digamos, la primera transición, porque fue una de las últimas películas que fue capaz de sortear la censura. Fue, como dice Berlanga ahí en ese mismo vídeo, vino después que el Manuel o Istuardo, películas medio-pornos, vino después de películas de estas semipornos que triunfaron tanto en España, en esa época de lo verde empiezan los Pirineos, precisamente. fue de las últimas que logró sortear la censura. No se estrenó hasta casi cinco años después de haberse rodado, hasta 1977. Pero es que sufrió también otra especie de censura de este tipo en otros países, en el Reino Unido, donde solo se autorizó en los cines X, en los circuitos de cine X de la época, como dije antes. Pero ya curiosamente sufre también otra censura que tiene que ver con esa inversión antropológica de mayo del 68 que fue la del feminismo. Y de hecho en Italia, por ejemplo, sufrió una campaña de acoso en los cines que lo cuenta Berlanga con mucha gracia y de eso me hizo una propaganda tremenda. Y el único país donde fue medianamente rentable la película fue en Italia gracias a la propaganda que hicieron las feministas yendo a los cines a protestar y pidiendo que se prohibiera. Y en España, curiosamente, también. Esto es un ejemplo muy bonito, muy interesante desde el punto de vista sociológico. Como una película que fue censurada por el franquismo cuando se estrena hay un intento de censura por parte del movimiento feminista emergente en ese momento en España. Pero bueno, esto es una característica muy interesante de Berlanga y que ya nos da un indicador de que era un gran autor. Por ejemplo, el verdugo sufrió el acoso tanto del franquismo como en Italia de la izquierda que cuenta Berlanga que le ofrecieron incluso un túnel para ir hasta el festival para evitar que la agredieran. Que la agredieran. Y Emma Penella muy valentona dijo no, no, vamos por la calle aunque no se apedreen. Y era la izquierda la que le quería agredir. O sea, que eso habla de que es un gran autor. Cuando te atacan por todos los... has tocado algo tremendamente interesante. Pero el contexto de la época y al mismo tiempo nos indica el giro que ha sufrido la filmografía de Berlanga está en cuestiones aparentemente tan anecdóticas pero que bueno, si a alguien le interesa esto y podría ser una vía de análisis. Por ejemplo, es la primera película del cine español yo creo y esto habría que documentarlo en que aparece la palabra colesterol. Y bueno, y esto es algo que en los años 60 es lo que se llama la teoría de las grasas que estará totalmente cuestionada, por cierto, desde el punto de vista científico y médico. Bueno, pues aparece una palabra que jamás aparecería en Plácido. Se imaginan en Plácido hablando del colesterol o en el verdugo. En fin, eso es unos años antes. Berlanga pasa de introducir esta palabra que sería absolutamente incomprensible en su cine anterior. No, es demasiado. ¿Pero por qué? ¿No te gusta? Sí, claro que me gusta y me lo voy a comer. Pero me hace daño, ya sabes, el colesterol. Supersticiones. Supersticiones, sí, bueno, curioso, ¿no? Porque es una superstición esto del colesterol, probablemente. O la palabra ecología. Estoy por decir que es la primera película del cine español donde aparece la palabra ecología. Por supuesto, aquí reflejando esta burguesía porque esta es burguesía del 68. No sé si se han dado cuenta que es una pareja totalmente 68ista. Tienen amantes los dos, con sentidos. Ella tiene su amante y él tiene su amante. Es una película, una pareja moderna y no tiene nada que ver con una pareja tradicional y demás. Una pareja 68ista, pura y dura de la burguesía parisina liberal en el sentido americano del término. Isabel. Isabel, preciosa mía. Estos bichos son una plaga. Acabarán temorándolo todo. No abuses de la insecticida, piensa en la ecología. Colesterol, ecología, ideologemas, ¿no? Esto es una línea que yo otros años he desarrollado más, que es el análisis de los ideologemas, las líneas ideológicas que estructuran una película. Es un nivel de análisis que yo hoy voy a dejar de lado, ¿no? Pero aparece otra cosa mucho más interesante que es la tecnología. Si es la primera película probablemente que se dice la palabra colesterol y ecología, desde luego es la primera película que yo recuerdo en que se ve el vídeo. El vídeo tardaría casi diez años en hacerse popular y sin embargo ya hay vídeo, hay manetoscopio. Y aparece la tecnología y esto es una... nos da lo que tiene Berlanga de visionario, la tecnología en relación con el sexo. En unas secuencias además especialmente brillantes. Vichel, mira cómo muevo las piernas. Mira, aún más deprisa. Mira, mira. Me gustan tus piernas. Sé andar. ¿Te gusta? Muevo la pierna izquierda. Muevo la pierna derecha. Bueno, esto de la tecnología y del sexo es algo tremendamente actual dentro de ese giro antropológico al que me refería antes. Y cómo ha modificado la conducta sexual. La muñeca es una muñeca japonesa. Y ya saben que en Japón hay toda una industria de robots sexuales que han llevado a una consecuencia tremendamente interesante que es la disminución de la actividad sexual. Entonces, sí, hay un montón de datos que lo corroboran. La actividad sexual en los jóvenes en Japón está desapareciendo. Hay casi un 50% de jóvenes que el 40% es virgen y el 70% no tiene pareja y la mayoría manifiestan no tener ningún interés por el sexo. Es más, reciente he buscado algo de... Ayer me decían en la cena que a mí me gusta mucho esto de los datos. Pues sí, yo es que soy profesor de universidad y creo que a la universidad hay que pedir un mínimo de rigor y me gusta documentar las cosas. He buscado un artículo bien hecho en PUTMED, una base de datos seria. Es una muestra bastante grande en Estados Unidos donde se ve el declive de la actividad sexual en todos los grupos etarios, en todos los grupos de edad en Estados Unidos en los últimos 10 años. Si vamos más para atrás la disminución de la actividad es mucho mayor y luego he leído el artículo ya más en detalle y es especialmente notable el descenso de la actividad sexual en los millennials, en los jóvenes. Ha disminuido entre un 30% y un 40% la actividad sexual en relación con sus padres. Cuidado, porque esto de la introducción de la tecnología lleva a una parece que dificultad en las relaciones sexuales. Bueno, esto en cuanto al contexto, el contexto de quiebra antropológica con ideologías más ahí como aparentemente inocuos pero que tiene su trasfondo en la teoría de las grasas, el colesterol, la ecología, la tecnología en relación con el sexo y demás. luego el autor por supuesto pero esto sí que voy a pasar por encima porque supongo que otras intervenciones posteriores se van a referir más a esto. Está ahí por supuesto Berlanga, su afición al ciclismo bien conocida. Aparecen en las continuas alusiones a las bicicletas que solo están en ese espacio que él ha logrado salvar de su mujer que es una típica mujer de Azcona, de Rafael Azcona, la mujer devoradora. Ya le dices que no te deja tener bicicletas ni alusiones al ciclismo en tu casa. Las tienes que esconder le dirá a la mujer de su abogado la tienes que esconder en tu consulta. Efectivamente todas las alusiones que hay en el ciclismo las tiene en su consulta como esas bicicletas que hay ahí o esas fotos que aparecen al fondo de ciclistas y demás. Pero curiosamente esa referencia al propio autor al propio Berlanga va unida inmediatamente a la misoginia que es de Rafael Azcona también. La mujer devoradora la mujer que se impone la mujer dominante. Y cuando le dice ahora literalmente la esposa del abogado que a ver si la muñeca tampoco le deja tener cosas de ciclismo como Isabel como su propia mujer. Ay, perdón. Un nidito precioso. No has colgado tus bicicletas. ¿También ella te lo prohíbe como Isabel? No, pero creo que van mejor a mi consulta. No has colgado tus bicicletas. ¿También ella la muñeca te lo prohíbe como tu mujer? La mujer que prohíbe la mujer devoradora si se quiere que invade el espacio que se impone que pisotea al hombre que es algo que está en la misoginia del cine de Berlanga. Y misoginia lo digo aquí sin ningún carácter peyorativo. La misoginia es un rasgo de inteligencia en hombres y en mujeres aprovecho para decir que yo he documentado intentando construir aquí un detente bala ahora hay que ir con detentes balas aunque creo que a lo mejor en el caso de Jesús González Requera va a ser lo contrario con Lacan y en concreto he revisado su seminario que lo da justo en este momento en 1972 en París Lacan está dando el seminario Aum donde dice aquel famoso enunciado de la mujer no existe y dice otras cosas por ejemplo en Aum Lacan dice el hombre de pueblo el hombre francés de campo el campesino normal llama a su mujer la doña es decir la dueña la dueña y eso es lo que quiere decir exactamente la palabra doña la palabra doña el pisado es él el pisoteado el pisado es él y no ella dice Lacan lo dice Lacan no lo digo yo cuidado para evitar esa misoginia esa mujer que nunca está a gusto aunque estés hecha de poliuretano además ¿qué diferencia hay entre el poliuretano y el tejido celular? sí el tejido celular siempre quiere un llano ¿sabes a cuántas mujeres he conocido en esta talla? docenas siempre un desastre a unas les molestaba la arena otras se quejaban de la humedad del calor pero todas querían un llano tú en cambio a menos que también tú quieras un llano ¿eh? ¿no? gracias aparece aquí algo interesante esa carnalidad de la mujer que la hace estar a disgusto con la arena con la humedad que es la carne el cuerpo ¿no? que no acaba de encontrarse a gusto conduce a esa especie de misoginia manifiesta que al final siempre quieren un yate ahora esto va más allá de la misoginia aquí es donde vamos a entrar ya en la parte final de mi conferencia y lo que a mí me interesa que es esa realidad que ha quedado aquí documentada que va más allá del propio autor del propio Rafael Azcona del propio Berlanga y que tiene que ver con todos nosotros ¿no? la clave de la película para mí es esta frase esta es la que define además está más o menos en un lugar central de la película la mujer es abominable cuidado no lo digo yo lo dice Baudelaire no dice ni siquiera Berlanga ¿quién escribió la mujer es natural es decir abominable? ¿quién escribió la mujer es natural es decir abominable? pues lo escribió Baudelaire Chas Baudelaire en un libro no en las flores del mal sino en el diario íntimo 1863 Mon cœur mis a nuit mi corazón al desnudo la mujer debe causar horror Donel doit faire horreur debe causar horror la mujer tiene hambre y quiere comer la mujer tiene sed y quiere beber la mujer está en celo et elle veut être eff eff ella ya tiene mérito la mujer es natural esta es la frase que dice Michel la mujer es natural y por tanto abominable es decir sabedir es decir setadir abominable ¿y por qué es abominable la mujer? evidentemente porque es real es un cuerpo real estar las necesidades el hambre la sed estar en celo pero que tienen más que ver con la pulsión con lo real del cuerpo que con la satisfacción biológica digamos que sería algo banal que es lo que percibe es lo que en cierta forma está aquí poniéndonos en evidencia el poema de Baudelaire y por tanto entramos aquí en la dialéctica fundamental de la película y que tiene que ver con esa realidad psíquica profunda documentada que es la dialéctica entre lo natural la mujer es natural es decir es un cuerpo es un cuerpo está del lado del hambre de la sed del deseo sexual y por tanto es abominable y por tanto me voy a una solución mucho más fácil que es la mujer artificial el rechazo de esa mujer en tanto cuerpo real natural y sustituido por una mujer artificial que es la realidad que documenta la película como fantasía intersubjetiva de todos nosotros tanto hombres como mujeres esa es la realidad subyacente esa es la realidad psíquica subyacente que hay algo abominable en el cuerpo de la mujer para todos nosotros y que condiciona esta deriva más o menos fantasmática hacia sustitución por un artificio manejable una muñeca que es algo mucho más manejable por supuesto que ese cuerpo que nunca está a gusto en la arena ni con la humedad y demás volviendo a la cama y a su seminario aún aquí aparece ese hombre que tiene que ver con el contexto histórico pero que para mí va mucho más allá porque esto ha sido un problema es decir el problema de que la mujer es natural y por tanto abominable es un problema no de mayo del 68 aunque adquiere sus características propias contextuales en las cuales todavía estamos inmersos y vivimos sino que es un problema de hace mil años dos mil y tres mil y ya está seguramente en el nombre de las cavernas dice Lacan explicitando esto en su contexto no sé cómo hacer ni con la verdad ni con la mujer yo creo que Lacan desvela lo que es el psicoanesis lacaniano el psicoanesis lacaniano no sabe qué hacer con la verdad ni con la mujer y por tanto intenta desembarazarse de ambas cosas de la verdad y de la mujer y dice algo que tiene mucho sentido que al menos para el hombre la verdad y la mujer son la misma cosa para añadir al contrario a propósito de esto que la mujer tachando el la como universal le lo explica que no existe como universal la mujer no existe claro si no existe pues asunto resuelto menuda cara dura no sé qué hacer con la mujer por tanto digo que no existe y asunto resuelto que será también la solución que adopte Lacan respecto a la verdad pero cuidado no Lacan todo el relativismo filosófico postmoderno la verdad no existe ¿para qué nos vamos a preocupar si lo que yo digo es verdad o no? si no existe ¿para qué nos vamos a preocupar de semejante por cierto que Lacan ni siquiera esta frase es suya la mujer no existe sino que como es tan habitual en Lacan es algo que toma de otro autor sin citarlo de una mujer escritora que es George Sam aunque con nombre se puso explícitamente nombre masculino George en la famosa escritora francesa del siglo XIX George Sam es la que dice esto lo dijo una mujer no lo dijo Lacan lo dijo una mujer y escritora George Sam todo esto son detentes balas que me pongo yo aquí es Baudelaire es George Sam es Lacan no lo digo yo no lo digo yo toda precaución es poca por tanto ahí tenemos a ese pelele a ese hombre pisoteado por la doña a ese hombre con el que se identifica Lacan ese significante representado por otro significante como dice Lacan que es ese pelele con ese pañuelo grotesco si se han fijado en esa escena que el Michel aparece especialmente grotesco con ese pañuelo puesto ahí no es el exquisito burgués parisino sino que es una especie de pelele con esos picos del pañuelo hacia abajo además en una escena en la que la mujer se está riendo de él y le está a su amante y le está hablando de la impotencia además no olvidemos que en esta escena se habla de la impotencia debe causar horror ahora vamos a centrarnos en esa parte del poema de Baudelaire debe causar horror ¿por qué la mujer debe causar horror? esto nos lo explica muy bien Freud en tres ensayos sobre una teoría sexual que se centra en el horror que produce el sexo femenino que en el fondo está el horror a la castración y que tiene que ver con algo que no dice ya Freud sino que dice San Agustín interfeches et urinan naschitur naschimur perdón naschimur nacemos entre las heces y la orina es algo que nos devuelve desde el punto de vista óntico al mismo origen de donde venimos y por tanto a la conciencia de la muerte eso nos provoca horror horror directamente ligado al sexo de la mujer al cuerpo del que procedemos ahí está la cuestión esa mujer es la madre es la madre evidentemente en principio no veo nada importante es una dentadura casi normal si aquí puede haber un pequeño problema ocurre que el incisivo central corre el riesgo de perjudicar a nosotros pero le repito que no tiene ninguna importancia lo podemos arreglar con facilidad la verdad es que tenemos muy poco espacio bueno esto es una escena supuestamente humorística con aquel humor creo que nadie se ha reído viviéndola porque es un humor lo que hablaba antes muy distanciado muy distanciado muy intelectual no es un humor espontáneo pero hay un humor aquí evidentemente para mí esta es una escena clave justo después de la madre en esa escena en la que la madre y el hijo están cantando una canción de amor con la muñeca al fondo aparece esta escena del dentista es muy interesante que el personaje sea dentista es un gran hallazgo y que por fundido encadenado por simple montaje aparezcan muchas veces insertos de una boca una boca como en este caso esta boca real tan real demasiado real demasiado corporal los dientes las fauces que nos remiten a algo que está también que Freud menciona de pasada y que está también en ese horror del sexo femenino la famosa vagina dentata la vagina dentata una especie de metáfora de ese horror a la castración porque claro la vagina dentata la vagina dentada es el sexo femenino convertido en un lugar de horror frente precisamente al horror a la castración esa especie de fauce fauce devoradora que tiene que ver en el fondo un punto de vista ya más metafórico con ese horror al sexo femenino y que aparece aquí de una forma explícita esa boca esa amante que se ríe manifestando esa dentadura esa especie de risa ¿no quieres saber más de mí o tienes problemas? ¿problemas de impotencia? ni hablar pero eso ya lo sabes tú ¿no? fijaros la impotencia la alusión a la impotencia y por tanto el horror a la castración y la vagina dentata la enorme boca abierta en esa sonrisa absolutamente problemas de impotencia problemas de impotencia ni hablar pero eso ya lo sabes tú ¿no? y la humillación del varón y esta especie de caída hacia abajo precisamente de esa especie de extremo pequeñito del pañuelo ¿no? y aquí se realiza una operación muy curiosa más allá del trasfondo de humor que hay desde esa fauce esa boca de esa especie de imagen demasiado real demasiado anatómica de los dientes aparte que hay una madre y un hijo también en esta escena como eso va a ser sustituido por la muñeca y aquí tenemos esa operación ¿no? lo real que produce horror del sexo femenino lo real del cuerpo de la mujer es desplazado por la muñeca pero directamente por el sexo de la muñeca por un sexo que ya no es un sexo real que ya no es el sexo que produce horror que ya no es sino que es un fetiche lo que viene a sustituir como dice el fetichismo como dice Freud es lo que viene a sustituir ese horror del sexo femenino real corporal ese horror que produce el sexo femenino real y corporal y aquí esa operación se realiza de una forma documentada esto es lo que tiene la película de documental es un documental de todos estos procesos psíquicos está perfectamente documentado la mujer que abre su boca en ese momento en que se habla de la impotencia del varón el varón que baja la cabeza que cae en un momento hacia abajo de decaimiento y la fauce sustituida directamente en esa especie de pantalla dentro de la pantalla una cosa muy interesante que en esta película son estas gracias a la utilización del vídeo en este caso de las diapositivas estos aparatos técnicos como pantallas dentro de la pantalla lo cual permite hacer como una composición de Miss Anabim una especie de juego de cajas chinas una pantalla dentro de la pantalla y esta pantalla dentro de la pantalla hemos visto realizarse explícitamente esta operación de esa boca amenazadora a el sexo artificial de la muñeca ahí lo tenemos y yo creo que se metaforiza perfectamente esta operación de la mujer es natural y por tanto abominable a su sustitución por una muñeca por una mujer artificial bueno entonces el problema es la castración y el horror del sexo femenino en tanto en cuanto cruzando ahí a San Agustín de Hipona con Freud algo que nos remite al origen mismo y por eso es algo que todos podemos participar todos tenemos un origen en un cuerpo de una mujer tiene que ver con algo que vuelve a decir Lacan en el aún en el sentido de hablando de las posiciones frente al goce como él dice de lo femenino y lo masculino la mujer no será nunca tomada sino quo ad madren quo ad madren es decir como madre o donde la madre o yo traduciría en el lugar de la madre está siempre en el lugar de la madre la mujer en la relación sexual esa que dice Lacan también que no existe quitarse problemas la mujer no entra en función en la relación sexual sino como madre o en el lugar de la madre es algo inevitable siempre que hay una relación sexual la mujer está ahí quo ad madren independientemente de que esa relación sexual conduzca o no a la maternidad es una posición digamos lógica si se quiere incluso y es cuando aparece el tema de la madre háblame de amor con frases de ardiente locura háblame de amor con frases de inmensa ternura tú repetirás aquellas palabras te quiero yo te quiero gracias mamá bueno una madre una madre y un hijo el hijo además si va a acostar con una prostitute va medio desnudo con descamisado con la camisa abierta enseñando el pelo en el pecho hablando de un amor ardiente bueno todo esto queda atenuado por la puesta en escena aparentemente también costumbrista y ligera pero hay un trasfondo aquí enorme háblame de amor con frases de ardiente pasión que tienen que ver con con esa muñeca que aparece ahí al fondo como algo que va a ser el sustituto precisamente de algo que resulta insoportable en el trasfondo de esa relación entre la madre y el hijo todo lo que tiene que ver con lo incestuoso digamos ¿te gusta el vestido? lo tengo desde mucho antes de conocer a tu padre ven fíjate mis vestidos de hoy no le están bien bueno aquí el desplazamiento está mal documentado yo creo que no está perfectamente documentado el giro allí donde esto produce horror para el hombre el sexo con la mujer produce horror porque la mujer comparece como él en el lugar de la madre cuba madre entonces el horror antes eso es huir y producir un desplazamiento hacia la muñeca manejable hacia el artificio pero no sé si se han dado cuenta de todo el trasfondo que hay perdón la muñeca la muñeca está vestida con el vestido de la madre joven y esa operación que vimos antes en que le coloca el sombrero a la madre es el mismo sombrero que le va a colocar a la muñeca es decir la muñeca parece literalmente como dice Lacan en el lugar de la madre pero claro ya como un artificio un artificio que evita cualquier inclusión explícita en el cuerpo en el cuerpo real de la madre el desplazamiento es este muy teatral muy logrado por cierto tremendamente teatral allí donde se abre el escenario y aparece un fantasma algo totalmente fantasmático algo que está en el lugar de la madre vestida con el vestido de la madre con el sombrero de la madre pero que ya no es la madre es una muñeca algo artificial eso que estaba ahí impidiendo impidiendo en cierta forma lo que esta relación tenía de incestuoso el hijo insisto medio desnudo que viene de intentar acostarse con una prostituta con la camisa desabrochada y la madre y no sé si se han fijado en ese otro fetiche esta especie de colección de elementos eróticos que tanto gustaba Berlanga esta mujer con los pechos desnudos que aparece ahí una referencia al art deco ¿la ven ahí? en el momento en que Michel toca los pechos casi de la muñeca vestida como su madre en un especie de movimiento incestuoso pero desplazado hacia la muñeca como inmediatamente después la cámara demostrando de nuevo la habilidad la enorme habilidad técnica y la enorme calidad del cine de Berlanga reencuadra al hijo y a la madre sobre esos pechos en los pechos algo que remite también al cuerpo de la madre los pechos los pechos son un elemento erótico pero claro ¿cuál es el trasfondo que hay detrás? en los pechos de la mujer y los pechos de la madre y como cuando la madre besa al hijo esos pechos quedan ocultos tapados por supuesto todo esto tiene que ver con esa evidente regresión infantil que se opera en la película en el momento en que se produce el desplazamiento hacia la muñeca entonces algo obvio si tiene que ver con la madre tiene que ver con la regresión infantil no se puede está ocupado Caterina acabas ya hija que pesada eres y si eres mala le diré a mi chile que te saque un diente ya está menos mal ven que te limpio por no hablar de la frase ahora la frase anal ¿no? sádico anal que diría no los han traído de siempre están de huelga tendrás que ponerte lo mismo que ayer no te preocupes tus vaqueros están muy de moda las bragas ya está ¿verdad que estás guapa? ¿cómo se llama tu muñeca? Caterine como yo Caterine tienes una mamá muy guapa oye ¿tú no tienes ganas de jequipí? no por cierto que la película participa también de esto que dice de Lacan de que la mujer no existe en forma de muñeca claro digamos que la operación que hace Lacan no me parece de la que hace la película sustituir a la mujer real esa que es insoportable y que con lo que Lacan no puede hacer nada no sabe qué hacer igual que con la verdad la sustituye por una muñeca que es esa mujer no existe de ahí que la muñeca supongo que se habrán fijado todos tiene nombres diferentes a lo largo de la película si no existe pues tiene todos los nombres como diría Lacan hablando de Don Juan la obra de de Mozart son mil y una mil y una mujeres mil y un hombres esa mujer que maravilla de coche ¿es tuyo? sí de mi madre ajá fue el regalo que me hizo por mi primera comunión el piso el piso donde se va con su muñeca es el piso de su madre donde está el regalo de la primera comunión una regresión infantil total que acaba en esta escena que es tremendamente interesante donde está el bebé agarrado al pecho el pecho como elemento erótico fetichista pero que realmente nos coloca ahí en esa posición regresiva total bueno es un documental y con esto ya voy acabando es un documental minucioso de este proceso ¿o no? podrá estar más o menos de acuerdo con la lectura que estoy haciendo de la película pero yo creo que en lo que podemos más o menos encontrar un cierto consenso es que está perfectamente documentado este proceso de forma bastante precisa en el excelente texto del programa no sé si se lo han leído es muy breve pero muy bueno el texto de introducción a estas jornadas la pregunta que se nos hace ¿se puede casar lo masculino con lo femenino? creo que esa es la pregunta ¿no? ¿se puede articular la diferencia sexual hasta el punto de que case como decía ayer Jesús igual que un enchufe macho y un enchufe hembra ¿no? hay una cópula y sobre todo no una cópula física anatómica que eso es lo de menos eso es facilísimo ¿no? sino una articulación simbólica bueno desde estos presupuestos de los presupuestos de Lacan y de los presupuestos del giro antropológico de mayo del 68 y de los presupuestos de la amenaza que supone este fantasma psíquico que está en la historia de la humanidad en todos nosotros ahí es donde está la dificultad precisamente y por eso la pregunta es pertinente porque no es nada fácil es lo más difícil del mundo a mí me hace gracia cuando la gente dice no, ahora no me caso ¿para qué? bueno, ojalá te pudieras casar que está dando por supuesto que lo de casarse es fácil y que está no, no es lo más difícil que hay en el mundo casar encontrar un rito encontrar un momento una representación adecuada para casar lo masculino que ha venido lo más difícil del mundo sin duda alguna y por supuesto desde esta posición de rechazo de lo real del cuerpo si empezamos rechazando lo real del cuerpo de la mujer como aquello que produce el horror y aquello que resulta abominable en términos de Baudelaire y su sustitución por un fantasma incestuoso materno por desde luego la boda es imposible la boda es algo grotesco en este giro que opera el realismo costumbista de Berlanga desde lo picaresco el esperpente y demás no es un esperpente en mi opinión esta escena sino es algo mucho más negro más oscuro más solanesco si se quiere que produce también un punto de ruptura en la filmografía del director es una boda siniestra más que es perpéntica siniestra donde el hombre va descabezado es curioso que lleve una cabeza castrado literalmente castrado pero bueno no quiero ya entrar más la boda es imposible luego la respuesta a la pregunta que se nos hace esta jornada desde estos presupuestos no ahora para mí el arte no tiene que decir lo que hay que hacer porque eso sería caer en la moralina en la moralidad y en eso soy nichiano hay que ir más allá del bien y del mal en el arte hay que ir más allá de la moral no de la ética cuidado de la moral y no proponer que a lo que hay que hacer tenemos que hacer esto y lo otro cada uno que haga lo que pueda con su vida eso ya lo dejo cada uno vamos a hacer lo que podamos el que crea que el hombre y la mujer no se tienen que casar pues bueno haya él si así es feliz o bueno feliz feliz no es nadie si así encuentra su lugar en la vida yo lo que sí que planteo es que el arte y las buenas películas ponen la verdad sobre la mesa esa de la que Lacan no quiere saber nada la verdad y la verdad es que esto es tremendamente complicado esta es la verdad que casar al hombre y a la mujer es tremendamente complicado no es nada fácil es tremendamente difícil y el problema que se documenta aquí es este que la mujer resulta abominable en tanto cuerpo real en tanto sexo real el horror del sexo femenino porque está en el lugar de la madre inevitablemente como hacer un proceso de articulación simbólica que permita solventar el horror al incesto que hay en el psiquismo de todos nosotros y articular eso en otro plano claro esa es la gran dificultad eso es lo que Freud llama como superar lo que él llama el complejo de Edipo ahí es donde está el problema claro la gran verdad de la película y esto es lo que la hace realmente interesante e importante es que nos dice que esa operación no nos lleva a ningún sitio cómodo ni manejable hemos huido de la mujer como algo abominable del cuerpo de la mujer como algo real y nos encontramos con algo tremendamente siniestro y que lleva directamente a la muerte estamos huyendo de la conciencia de la muerte del horror del origen y nos vamos directamente al abismo nos vamos directamente al suicidio nos vamos directamente hacia la autodestrucción y nos vemos en el próximo Las buenas películas acaban bien, no bien, quiero decir, de una forma coherente, una cierta coherencia, no bien en el sentido moral, de final feliz. Es Michel Piccoli disfrazado, ¿no? Nunca ha muerto, pero está ahí. Bueno, todo esto, por supuesto, podríamos hacer una pequeña hermenéutica de todo esto, pero vamos, lo que es claro, y además lo subraya Berlanga en muchas entrevistas y demás, es que Michel muere, se ahoga en el Sena, pero la muñeca flota, efectivamente. Muere ese yo incapaz de afrontar lo real del cuerpo de la mujer, pero el fantasma permanece y va a permanecer ahí siempre. No hemos logrado solucionar el problema, nos ha llevado a la destrucción y el fantasma permanece. Y se reinicia el ciclo. Un hombre nuevo, que además es el propio Michel Piccoli, desde el puente se queda fascinado por la muñeca. Podemos deducir aquí que baja, la recoge y empieza otra vez el ciclo fantasmático. Todos los hombres recogen ese fantasma y están condenados, por tanto, a la destrucción y, por tanto, a la imposibilidad de que casé lo masculino y lo femenino. Sigue el ciclo de la destrucción, pero lo que sobrevive es la mujer. Y en este, iba a poner el vídeo, pero voy ya mal de tiempo, lo pueden ver en el Berlanga en Film Museo, en el minuto 6, 24 segundos, dice una frase tremendamente precisa en Berlanga. Y dice, entonces, al final de la película, la muñeca flota porque es indestructible como todas las mujeres. Bueno, esto es algo bastante sorprendente, bueno, las mujeres y los hombres somos mortales, ¿no? Por tanto, no se está refiriendo Berlanga de nuevo a la mujer, a la mujer en cuanto real, al cuerpo de la mujer, que por desgracia, como el cuerpo del hombre, es algo condenado a la muerte, ¿no? Sino que se está refiriendo a la mujer imaginaria. Hay una mujer imaginaria que es indestructible y que se constituye en una diosa tremendamente peligrosa, porque es una diosa que nos lleva a la muerte y a la destrucción. No es ya que impida el casamiento o el acoplamiento entre lo masculino y lo femenino. Es que, si nos entregamos a esa fantasía, a la vivencia de ese fantasma, nos lleva hacia la construcción de una diosa imaginaria que flota siempre. Los hombres mueren, los cuerpos mueren, se ahogan en el Sena, pero la diosa imaginaria flota y sobrevive, es indestructible. Ese es el peligro, lo terrible que hay aquí detrás, porque si el cuerpo de femenino producía horror, esta diosa ya nos instala directamente en lo directamente siniestro. Por una diosa que en una escena tremendamente solanesca... Yo sí tengo que hacer una crítica a la película, era como Berlanga, desde el punto de vista del análisis ideológico, se entrega a las ideologías de la leyenda negra, ¿no? Esa tremenda leyenda negra que nos ha impuesto Europa, desde el protestantismo alemán, el orangismo y no, digamos, los ingleses. Y que ahora, afortunadamente, se está documentando muy bien en una especie de revisión histórica sobre la leyenda negra española. Esa España de charanga y pandereta, del Mañana efímero, el poema de 1913 de Antonio Machado. La España de charanga y pandereta es la que sale aquí. Y eso es un giro lamentable, creo yo, en la filmografía de Berlanga, porque Berlanga tiene un humor más, digamos, costumbrista, del lado de Arniches, del Sainete y del Esperpento, si se quiere, de la Picaresca y tal, que es mucho más benevolente con la imagen de España. Y aquí hace un giro hacia, digamos, ideologías más tópicos de España vista desde Francia, que lo hemos asumido los españoles. Ahora no hay más partidarios de la leyenda negra que los españoles. Cuando se está cuestionando, ahora mismo se ha publicado un libro de un autor inglés, deshaciendo la leyenda negra, por supuesto, pero es un inglés. Los españoles somos los que hemos asimilado estos ideologías más. Esta España negra solanesca, digo yo, que, por desgracia, sustituye a otra España acostumbrista de la Picaresca y demás, de Arniches, ¿no? Pero bueno, más allá de este contexto, de este análisis ideológico, me interesa esta escena que para mí es una de las más impactantes de la película, que es la de la procesión sacrílega, donde se intenta destruir a la diosa. Pero no se consigue. Hay explícitamente un movimiento hacia, primero, el reconocimiento de esa muñeca como diosa, como diosa indestructible, como diosa negra, si se quiere. Perdón, vamos a verla porque es una escena impactante. De nuevo fragmentada, no hay representación, fragmentos, insistenianos casi, insertos, primeros planos. Aquí es donde se ejemplifica la destrucción que hace. Quiero decir que hay un doble movimiento, como siempre en los grandes autores, de deconstrucción o destrucción de su realismo costumbrista, su España de Arniches, y tal, sustitución por esta España negra, solanesca y demás. Pero a nivel formal también, en tanto en cuanto se desconstruye, se destruye el plano secuencia y se sustituye por esta fragmentación de planos, de insertos y primeros planos. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.